¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a MiStyle. Hoy os traigo uno de vuestros vídeos favoritos, un haul enorme de Shein. Tengo ropa muy chula para el tiempo que está haciendo ahora mismo y como siempre os voy a dejar por aquí mi código de descuento con Shein. Ya sabéis que estos vídeos son en colaboración y vais a tener todos, todos los links directos en la cajita de información. Vamos a empezar. Una de mis piezas preferidas de este haul es este top de aquí, que por cierto deciros que este paquete tuve mala suerte y me lo pararon en aduanas. Así que esta ropa no es tan tan veraniega aún porque hace mucho tiempo ya que la pedí, aunque por suerte casi todo aún está en stock. A veces estas cosas pasan, no solo a vosotros nos pueden parar un paquete en aduanas, a mí también. Y por eso esta ropa se me ha como atrasado un poquito, pero bueno, tengo que mostrarla igualmente. Ya sabéis el truco para que vuestros pedidos no acaben en las aduanas, hacer pedidos pequeños, más o menos de unos 30-40 euros. Y si queréis pedir más, pues dividir, hacer pedidos pequeñitos. Mi código de descuento no hay mínimo para usarlo, así que ese es el truco principal. Bueno, el primer top es este de aquí. Es un top bastante semi-transparente de tulle. Me encanta porque en la parte de delante tiene un montón de encajes y transparencias, pero la zona del pecho está totalmente forrada. Y lo más sexy es la espalda, que es toda totalmente transparente. Estos tops un poco como más sexys para la noche me encantan, sobre todo con una americana, que se vea solo un poco la transparencia. Este top sin duda es solo para las más atrevidas, porque a ver, es bastante sexy, ya veis todas las transparencias que tiene aquí delante y tal. Pero lo que más me gusta, sin ninguna duda, es la espalda. Mirad cómo queda, totalmente transparente. No os preocupéis porque no se ve absolutamente nada, toda la parte del pecho está forrada con un forro con tela bastante gruesa, así que no se transparenta absolutamente nada. Vamos a por otro mucho más primaveral. En ese momento que hice el pedido aún no había muchas cosas de primavera. Cogí lo más como veraniego que pude encontrar en ese momento. Este top de aquí, qué bonito porque tiene un peplum en la zona de la cintura, algo diferente. Como siempre me acerco para que podáis ver mejor color y material. Fijaos que las mangas son con plumetti, aquí también hay este detalle. Con esta blusa me siento un poco princesa, por el color, el volante y todo. No tengo muchas prendas con este volante peplum y la verdad es que favorece bastante, porque se ajusta como a esta zona de aquí de la cintura y luego al abrirse no se parece como que tengamos la cintura más estrechita. Seguimos con unos vaqueros que me parecieron preciosos. Son el típico pitillo en azul, que esto ahora mismo en primavera se usa muchísimo, pero con un toque diferente. Y es que mirad, aquí en la zona del final tiene un montón de perlas. Algunas son plateadas y otras en blanco. Esto lo hace ver diferente sin ser un pantalón muy loco y a ver si me queda bien, porque este no me lo he probado. ¡Madre mía, Sheen! Me quedan perfectos estos vaqueros. Son súper bonitos. Es que la sorpresa es que me quedan bien, incluso de largos. Mirad, me quedan perfectos, que eso me preocupaba. Digo, como me quedan súper largos y los tengo que cortar, como que las perlas se van a perder, pero para nada. Se ajustan súper bien a mi silueta. Mirad, no me hace ninguna bolsa aquí detrás. Se me adapta súper bien. ¡Qué contenta estoy! Varias de vosotras me habéis preguntado por sujetadores de Sheen, así que yo lo voy a probar por vosotras. El primer modelo que pedí es este de aquí, que viene un pack de dos, que me parecieron súper útiles por dos motivos. El primero, como veis aquí, el escote es súper bajo. Para esos tops que realmente tienen escote profundo y no sabemos cómo usarlos con sujetador, pues este es ideal. Y otra cosa que me ha flipado es que la zona de la espalda es regulable, así que le irá bien a mucha gente. Y esto se puede quitar. Cambiamos este por esta de aquí y podemos llevarlo con la espalda descubierta sin que se vea una tira súper fea. Pues este con el brillito parece que lo llevamos adrede con la espalda al descubierto. Mirad, por ejemplo, este escote tan pronunciado. Aquí se vería lo que es el sujetador, pero no se ve. Porque mirad, lo llevo puesto y baja hasta súper abajo. ¡La estoy liando! Intentando mostrar cómo queda sin que se vea muy nada. ¿Veis? Queda aquí súper abajo. Siguiente, este top de aquí. Mirad, esta justamente tiene la espalda abierta, así que sería ideal para llevar con los sujetadores que os he mostrado anteriormente. Tiene este tipo de bordado que para esta época del año sabéis que me encanta, con volantes y manga corta. Por delante, ¿veis? No tiene nada de escote. Es bastante llamativa por los volantes, pero es como súper elegante. Pero la parte sexy está por detrás. Mirad qué mona queda. Ahora me he hecho el lacito un poco mal, la verdad. Porque a mí misma me cuesta bastante hacerme estos lazos y que queden monos. Siguiente prenda, este vestido rojo. Este tipo de vestidos para el día a día en verano los uso demasiado. De manga corta, ajustados a la cintura pero sueltos para que sean cómodos. A ver si podéis apreciar la textura. No sé si se ve en cámara. Este es el vestido rojo. Me encanta la largura que tiene porque no es muy corto. Por detrás igual, la medida que más me gusta con esta textura. Mirad, aquí tiene dos lacitos. Esto es bastante abierto. Pero yo como me lo he apretado bastante, la verdad, entre los volantes y tal, no se ve nada. Si hay un estampado que está en tendencia ahora mismo, ya lo sabéis, es el estampado de margaritas. Y el color verde también, la verdad. Así que este top, justamente para ahora mismo, es ideal. Mirad qué chula el estampado. Es súper elástico, así que es muy cómodo. Este estampado está en todas las tiendas. Si os perdisteis los vídeos de una semana de tiendas, sobre todo en Stradivarius, hay un montón de estampados con estas flores. Y a mí personalmente me gusta un montón. Súper bonito y muy cómodo. Para variar un poco, os muestro decoración. Pedí este árbol de aquí, que en realidad es una lámpara. ¿Veis? Es todo dorado. Y luego tiene estas bolitas que se iluminan. Que podéis usarlo con pilas o con el enchufe. Mirad qué monada. Para poner en cualquier mesita, para decorar alguna estancia. Le da un toque muy diferente, elegante, bonito. No sé, esta lámpara me gustó un montón, la verdad. Una de las cosas como más veraniegas que había en ese momento en la web es este conjunto de aquí. Esta es la parte de arriba. Como veis, tiene un tirante sí, un tirante, ¿no? Este es el tejido bastante vaporoso y como estampado un poco serpiente, animal print, no sé. Y esta es la parte de abajo, que es una maxi falda súper vaporosa. Tienen como un forro corto, abertura y luego son muy fluidas. Este es el conjunto y la verdad es que la abertura es más alta de lo que me esperaba. Yo este conjunto lo utilizaría más en la playa, una situación así. El top no me había fijado que es desigual. En este lado es mucho más alto, ¿veis? El top sí que lo utilizaría para la calle con otra parte de abajo. La falda tiene un montón de movimiento, así semi-transparente. ¿Qué pensáis de este conjunto? Seguimos con color azul. Este es un top monísimo también para el día a día porque es bonito, pero no tiene mucho escote. Es bastante cómodo de llevar. Mirad el estampado, es muy sutil, con unas florecitas en blanco. Aquí veis las mangas. Y así de bonita queda esta blusa en azul. No me había fijado, pero no termina de ser... ¿Veis que no me llega bien? Es más así como hombros al descubierto. Súper chula. Las mangas son muy espectaculares. No tiene mucho escote, es cortita, pero con tiro alto queda muy bien. Y la espalda es un poco especial, queda así un poco abierta con la tira y el lacito. Algo para esta última etapa de primavera que muchos días aún llueve, la verdad. Al menos donde yo vivo hay días de como parece verano y días que parece otoño. El tiempo está loco. Es este cardigan de aquí de muchísimos colores. La verdad es que es súper bonito. Tengo uno parecido de Fashion Nova, si visteis mi vídeo anterior. Y este es como del estilo, pero es más cortito. Para las que seáis amantes del color, este es vuestro cardigan. La verdad es que me ha sorprendido lo que es la calidad. Es muy suave, no pica para nada, que eso para mí es muy importante. Este me gusta mucho porque es cortito, más de mi estilo. Que tengo otro parecido, pero es más largo. Estos shorts espero que me queden bien porque son preciosos. Y como sean como tengo en mi mente, este verano no me los voy a quitar. Mirad todos los detalles que tiene, plumetti, bordado. Son una maravilla. No, hay muchísimos shorts porque es una prenda que me cuesta encontrar como los shorts. Que me queden bien de todos lados, que no sean muy muy cortos. Dios mío, me encantan estos shorts. Son tal y como me los imaginaba. Quedan preciosos. Como veis tiene forro, así que no se transparentan. A ver, es blanquito. Si un pantalón de este estilo te lo pones con ropa interior súper potente, probablemente algo así se va a transparentar. Pero si usáis un color discreto que se parezca al tono de vuestra piel, no se ve absolutamente nada de nada. Son de tiro súper alto, me quedan genial en la zona de la cintura. Y luego son cortos pero no es tan exagerado que a mí no me gusta. Y además tampoco aprietan así mucho. Mirad por detrás que bonitos, son ideales. Este top lo tengo en marrón clarito. Y siempre que me lo pongo todo el mundo me pregunta de dónde es. Porque es algo súper sencillo, muy barato. Es que está muy bien de precio, pero queda tan bonito y es muy resultón. Y las mangas son semi-transparentes con lunares. Pero es que los lunares son de terciopelo en 3D, la verdad. ¿Veis cómo es un top súper resultón? Es que de verdad por la calidad que tiene, lo bonito que se ve el plumet y de terciopelo súper suave. Parece como mucho más caro de lo que es. Este es una prenda muy muy recomendable. Sobre todo por la relación calidad-precio. Estos son los siguientes sujetadores que me he pedido. Son un pack de 4. Ahora mismo no recuerdo el precio, pero se parecerá por aquí. Por 4 sujetadores, ese precio creo que está genial. Y me encanta que vengan los dos básicos blanco y negro. Y luego un toque más de color. Estos sujetadores son los que más me gustan a mí ahora mismo. Que son el estilo bralette. Pero que tienen un ligero forro para que no marque. Mirad qué bonitos son. Con un montón de encaje. Las tiras se pueden regular. Aquí podéis ver un poco el sujetador que os digo. Me encanta el detalle de aquí debajo de estos encajes. Por aquí la espalda los tiene igual. Como referencia, yo soy la talla 85C. Y me queda bien de la espalda. Me lo he puesto en lo más pequeñito. Así que si tenéis un poquito más de contorno, también os pueden quedar. Y solo lo recomiendo para gente que tenga copa A, B o C. Las mariposas están súper en tendencia. Ya lo veis, por ejemplo, con el top que llevo hoy. Y en Shein B, esta versión de aquí, que me pareció algo diferente. Pero súper bonito. Parece un top de canalé normal. Pero lo que llama la atención son las mangas transparentes con un montón de mariposas en 3D. Yo creo que queda bastante chulo. Por ejemplo, hoy con unos vaqueros simples y ya está. Dentro de que es un jersey llamativo, como es todo en blanco. No es que las mariposas sean de colorines o algo así. Creo que, no sé, creo que queda bastante bien. Una prenda diferente y especial para nuestro armario. Sirve para el día a día perfectamente. Un día que queramos vernos diferentes. Seguimos con un mono. Este me encantó porque no es muy ajustado ni muy corto. Que eso también me pasa con los monos, igual que con los shorts. Que me cuesta encontrar unos que me queden bien. Y este me gusta porque parece un vestido, en realidad. Si lo veis así, con todos los volantes, parece un vestido. Pero es short, así que es muchísimo más cómodo. Pues así queda este mono. Me encanta. Es justamente como lo quería. Porque, como veis, parece vestido, pero no. Tiene la comodidad de que es un mono. Me encanta este detalle de aquí en la zona de la cintura. El escote que no es nada exagerado, ideal para el día a día en verano. Por detrás, súper bonito con el lacito. Ya sabéis que este pedido me ha tardado más en llegar de lo normal. Y se me ha acumulado esto que ahora no pinta mucho. Pero bueno, solo hay una cosa que es más así, invernal. Este conjunto ya me lo visteis, así que lo voy a mostrar rápido. Pero me cogí la XS y tallaba pequeño. Y lo que es la calidad, el conjunto en sí, me encantó. Así que me lo volví a pedir en mi talla. Y es que la americana todo tiene unos detalles increíbles. Calidad excelente. Os lo recomiendo muchísimo. La falda y tal, me sobra un poco. Pero esto en invierno lo uso con un montón de jerseys gruesos por debajo. Así que creo que me quedará bien. Otra blusita. Es que en el momento que hice pedido, como lo más primaveral que había o veraniego, era esto. Ya sabéis, elástico. Eso sí, el estampado es precioso para ahora mismo. Esto es lo que más estoy usando en este momento. Este tipo de blusas, de verdad, que en Shein están súper bien de precio. Y la calidad es muy buena, son muy cómodas. Duran muy bien, porque yo tengo de años anteriores, las tengo como nuevas. Así que realmente no merece la pena gastarse muchísimo dinero en otras tiendas. Me pedí este mini aro de luz. Porque a veces si quiero hacer un reels o para... Si me voy fuera de casa, necesito luz y no me voy a llevar todos mis focos, todos mis cachivaches. Y este, así compacto, creo que es una buena idea. Además, varias de vosotras me preguntasteis por él si sabía cómo funcionaba. Así que vamos a ver qué tal. Te viene con un trípode que se enrosca aquí fácilmente. Como veis, tiene este soporte para poder poner el móvil. Y vamos a encenderlo. A ver. Ah, pues está genial. Y tiene distintos modos. A ver. Mirad, esta es luz blanca, luz fría y luz cálida. No sé si en cámara lo podéis apreciar, pero tiene los tres modos de luz. Y luego también lo podéis poner de colorines. Lo estáis viendo. Que vayan cambiando de colores o de un solo color. Ah, mira. Ahora es como rojo. Ah, va cambiando. Qué chulo. Madre mía, con esto te haces una fiesta aparte de fotos. Y lo que os digo, para viajar o hacer vídeos de maquillaje o reels, que solo necesitas como un poquito de luz, está genial y es muy compacto. Qué chulo. Pedí este top, que creo que con el bralette en negro que os he mostrado antes va a quedar muy bien. Es bastante semi-transparente, pero me gustó que tuviera como este ligero brillo para ir a tomar algo por la noche, algo así. Y como veis, se ata por delante con un nudo. Así queda este top en negro brillante súper bonito. Como es un pelín semi-transparente, debajo me he puesto el bralette negro que os he mostrado en este mismo vídeo. Ahora me he puesto así, como un lacito enfrente, pero también se puede poner de otras maneras. Y nos lo podemos atar así por detrás, tiene muchas maneras de usarse. Pedí una camisa vestido y creo que va a ser muy favorecedora porque veis que por aquí está fruncida hacia el centro. Creo que va a favorecer bastante la silueta y no es de manga larga, es manga francesa. Este vestido camisero es ideal, me gusta muchísimo cómo queda. Veis que tiene estos fruncidos que os mostraba anteriormente. Ahora los podéis ver mucho mejor y favorecen demasiado, la verdad. Como tiene botones, podéis decidir qué cantidad de escote queréis. Me gusta mucho la medida que tiene, que no es ni muy corto ni muy largo. Algo para el día a día en verano podría ser este top. A mí me encanta porque es como la típica camiseta manga corta, te queda bien con mil cosas, es cómoda, no tiene mucho escote. Pero tiene el toque especial que va a hacer diferente, que hace que no se vea tan tan básico que son estos volantes de aquí. Es que este tipo de prendas sencillas pero bonitas luego se usan demasiado. Mirad cómo queda el detalle del volante. Para el día a día la verdad es que es ideal, es de canalé pero no aporta muchísimo calor. Esto ha sido un poco fail, a ver, es bonito, pero yo me lo he imaginado como capaz para la playa y la verdad es que es bastante pequeñito. Culpa mía porque ponía las medidas y no las mire. Mirad, es así de rafia con margaritas pintadas. Por dentro es así, el lila tiene un bolsillo. Qué lástima que no sea como un poquito más grande. Pero bueno, la verdad es que es bastante bonito y el color lila es precioso. Esta camiseta es una idea parecida a la negra que os he mostrado al principio de todo pero en blanco. Y en lugar de ser transparente con tulle, esta como veis tiene encaje. Es para salir porque es como toda transparente y solo tiene como el pecho tapado. Esta es la versión en blanco y encaje del top sexy de al principio. Pero este la verdad es que no me gusta tanto porque como ya tiene el encaje transparente y tal, que sea corto, como que es un poco demasiado a lo mejor. Y así es por la espalda, toda transparente con el encaje. Esto se lo pedí para mi novio porque tiene un canal de Twitch y un canal de YouTube, sobre todo de juegos y tal. Si lo queréis apoyar y le queréis seguir, os voy a dejar su canal en la cajita de información que a él le hace muchísima ilusión. Y para el fondo de sus vídeos le pedí este led de aquí, que está súper bien porque en las tiendas suele ser bastante, bastante caro. Y aquí en Shein había un montón de modelos que sí flamencos, cactus, chulísimos y están súper baratos. A él le gustó este de aquí, que es un rayo, es muy chulo, de verdad. Ay, me he quedado con ganas de pedir algunos más, así como el de flamenco. No sé, es que había muchos chulísimos. Y aquí dan menos cositas. Lo siguiente, esta blusa de aquí, súper bonita y romántica. Mirad el estampado, es que este estilo me flipa. Como veis es bastante transparente, así que yo lo usaría o con una de tirantes debajo o con un bralete blanco, como el de Shein que os he enseñado. ¿Veis? Me lo he puesto en el bralete o sujetador blanco de Shein, también que os he mostrado antes y queda súper bien. Mirad qué bonitas las mangas, así con tonos de rosita. Y por la espalda es así, totalmente cerrado, es corto pero con tiro alto queda genial. Y por último, este otro de aquí, veranio, que este me lo tenéis que ver puesto porque es como un poco difícil ahora mismo. Tiene como dos lacitos que van atados aquí al frente. Creo que puede quedar muy chulo, algo diferente con los lacitos. Ahora sí podéis entender bien el top porque quitado no se entendía nada. ¿Veis? Tiene estos dos lacitos, no tengo ningún top así, ni que se le parezca. Por ejemplo, con estos pantalones y un bolsito de rafia quedaría precioso para verano. Y ya por último, otra cosita es esta tira de luz LED. Esto queda bien en un montón de rincones de la casa. Es un kit súper completo, son bastantes metros. Te viene con esto, por si lo queréis cortar. Además, aquí detrás tiene pegatina, así que lo podéis pegar en cualquier lado. Con el cable y viene con el mando para todos los mudos, todos los colores. ¿Veis? Aquí se enciende toda la tira LED que es súper larga. Y bueno, ahora le he puesto este mudo, pero hay un montón. No voy a hacerlo mucho más largo. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. De verdad que el próximo vídeo va a ser un montón de ropa veraniega. Muchísimas cosas diferentes. Por cierto, también dejadme en comentarios si os gusta que de vez en cuando, no en todos los vídeos, pero de vez en cuando pruebe cosas. Como por ejemplo, hoy he probado sujetadores y he probado el tema un poco tecnología de Shein. Y eso, si queréis que pruebe algo en concreto, dejadmelo en comentarios que lo pido y a ver qué tal. Así que bueno, si te ha gustado este vídeo, como siempre, dame un like. Suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós. Un beso enorme.